Gracias. 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 Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso En su tonada que es muy guajira y muy sentida alegre canto Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso En su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre canto Me voy al trabordador, a descargar la carreta Me voy al trabordador, a descargar la carreta Para llegar a la meta, de mi menos a la voz A caballo vamos pa'l monte Yo trabajo sin reposo Para poderme casar, que yo trabajo sin reposo Para poderme casar, y si lo puedo lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte Soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien Yo soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien Guamba, porque el campo es el Edén Guamba, más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte Inversiones de Jeremic, más grande exhibición y venta de accesorios Y materiales para bisutería y orfebrería artesanal de la isla de Margarita Hilos, piedras, perlas, alambre de golfin y plata Piedras semi preciosas Atención personalizada por José y Rosa Veita al mayor y letal Ah, muy importante Tenemos descuentos por el mes de noviembre y diciembre Para todos los clientes y artesanos que compren en nuestra tienda Calle Velázquez, entre días, con Fajardo Frente la Antiguo Cada Inversiones de Jeremic, territorio de Soneros A continuación, Neo Espartana 105.5 FM Con la mejor publicidad para ti Aulas de Margarita 60 minutos con la cultura y sus personajes A través de Neo Espartana 105.5 FM Todo el devenir histórico que nos ha traído hasta nuestros días Con Rodrigo Torres Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana Aulas de Margarita Un programa para disfrutarlo en familia Aulas de Margarita Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana Y por Neo Espartana 105.5 FM Materiales Dosa Donde compran 12 cosas Disfrute nuestros descuentos en material para la construcción Plomería, electricidad Productos de alta calidad al alcance de su bolsillo Materiales Dosa Con la atención de Nico, Ronald y Mauro Todos los días de 6 y 30 de la mañana a 6 de la tarde Domingos hasta la 1 de la tarde Materiales Dosa Donde el cliente cosa Calle Meneses con Velázquez Teléfono 264-8392 por la mar De lunes a viernes En dos emisiones diarias A las 6 de la mañana Y 9 de la noche Y por Neo Espartana 105.5 FM Un enigma llamado Bolívar Programa escrito, producido y dirigido por el afamado historiador Jorge Mier Hoffman Y narrado por el reconocido locutor Porfirio Torres Un enigma llamado Bolívar Premio Nacional de Periodismo Mención Única Bicentenaria 2011 Premio Regional de Periodismo 2012 Y Tiuna de Oro 2015 Un enigma llamado Bolívar Por Neo Espartana 105.5 FM También en cultura En sintonía contigo Abran paso, abran paso Que viene el rey, abran paso ¿Y quién es ese? Ese, ese es el rey El rey Marte Y trae todo lo que necesitas para surtir tu negocio Pan de perros, de hamburguesas, salchichas, carne para todas tus combinaciones Rey Marte también tiene desde vasos hasta servilletas Visítalo en la calle Libertad, entre Marcano e Igualdad Por la mar, al lado de Rey Marte Contártalo al 0295-263-5446 Ve y conoce al rey Al rey Marte ¿Quieres escuchar y ver algo diferente en la web? Perlavisionradiotv.com Perlavisionradiotv.com Es una plataforma pionera Con su propia estación de radio, televisión y comunicación interactiva en doble vía Somos los únicos en transmitir al mundo Música, noticias y la red nacional de medios públicos al mismo tiempo las 24 horas Perlavisionradiotv.com El mundo a tus sentidos La Clínica del Tripoide El personal más capacitado y especializado de la Isla de Margarita Un año de garantía en nuestro trabajo y repuestos en piezas nuevas y reconstruidas con tecnología de alto nivel En la Clínica del Tripoide, nuestra fortaleza es la reconstrucción de piezas, lo que permite mantener la originalidad de su vehículo La Clínica del Tripoide, entrada autopista El Valle, avenida Francisco Pajardo con calle La Guillotina Teléfono 0424-471-0156 Escuche este y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Proa al Viento Cultura general Historia Variedades Temas de actualidad Enalteciendo nuestros valores y nuestra música Proa al Viento Con el idiomillo Serra Por Neo Espartana 105.5 FM La primera del oriente venezolano con sabor margariteño Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM En sintonía contigo Están escuchando al son de son Por Neo Espartana 105.5 FM Delito yo de sonalo Yo soy Guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Yo soy Guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Viviendo yo en mi caney, allá en el medio del monte Viviendo yo en mi caney, allá en el medio del monte Contemplando el horizonte, me siento mejor que un rey Yo soy Guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Yo soy Guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Vayan otros a París, linda capital de Francia Vayan otros a París, linda capital de Francia Que yo teniendo mi estancia, no salgo de mi país Yo soy Guajira, vivo en el monte y tengo un sitio en la Loma Yo soy Guajira, vivo en el monte y tengo un sitio en la Loma Permita Dios que me muera, a la manera martiana Permita Dios que me muera, a la manera martiana Con la bandera cubana, ondeando en mi cabecera Yo soy Guajira, vivo en el monte y tengo un sitio en la Loma Yo soy Guajira, vivo en el monte y tengo un sitio en la Loma Puerto Rico es una flor y su bandera gloriosa Puerto Rico es una flor y su bandera gloriosa Flame, alegre y hermosa, por eso le brindo honor Yo soy Guajira, vivo en el monte y tengo un sitio en la Loma Yo soy Guajira, vivo en el monte y tengo un sitio en la Loma Finta melodía de tierra de adentro Ahí, ahí Guajira Acércate puertorriqueño Yo soy Guajira, vivo en el monte y tengo un sitio en el monte y tengo un sitio en el monte y tengo un sitio en la Loma Yo soy Guajira, vivo en el monte y tengo un sitio en la Loma Yo soy Guajira, vivo en el monte y tengo un sitio en la Loma Puerto Rico es una flor y su bandera gloriosa Puerto Rico es una flor y su bandera gloriosa Flame, alegre y hermosa, por eso le brindo honor Yo soy Guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy Guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo tengo un sitio en la loma, y tengo un sitio en la loma. Y tengo un sitio en la loma, y tengo un sitio en la loma. Bueno, aquí estamos de regreso disfrutando la excelente música de su programa El Son del Son. Hemos escuchado a Celina y Reutilio en ese temazo. Soy Guajiro del monte. Bueno, ese es un grupito que se dio hace mucho tiempo, en los años 20, años 30, 40. Celina y Reutilio, bueno, tenían pues la capacidad de salir con ese punto cubano. Y El Son Guajiro, que era su forma de expresar precisamente ese desarrollo hacia la santería. La colaboración pues de Celina y Reutilio duró hasta su separación, que fue en el año 1964. Luego Reutilio fallece en el año 1971, y en el 64 y 80 pues Celina prosigue su carrera de solista. Ya en el 80, empieza su nueva etapa pues con su hijo, Lázaro Reutilio. Hasta el día de su fallecimiento, pues que ya fue a la edad de 86 años. El 4 de febrero del año 2015. Nuestro número de contacto es el 0426-987-5075. Pueden comunicarse con su mensajería de texto. Por acá tengo un mensajito también del amigo Jesús Flores, mandándole saludos pues a... Hola Jorge, reportando sintonía como de costumbre. Un saludo de bienvenida a tus bellas hijas. Cómo no, gracias Jesús, gracias. Sé que estás ahí siempre consecuente con el programa, disfrutando. Bueno, por ahí también hay un temazo, un tema clásico, llamado el suavecito. Nada más y nada menos pues con leyendas cubanas. Este proyecto musical es dirigido por Joaquín Betancourt, compositor, arreglista y ganador de un premio gremi en el año 2001. El conjunto integre Emilio del Monte, timbalero, ex miembro de Buenavista Social Club. El Tiburón Morales, caramba, tremendo cantante. Recordemos que el Tiburón es uno de los fundadores de ese Son 14. Félix Valoy, también que es un fundador de Afro Cuba, Al Star. Y Teresa García, Teresita, Tete, Gran Voz del Son y el Cha Cha Cha. Entre otros músicos, bueno, el asunto que este grupo es un grupazo, Leyendas de Cuba. Por eso se llama Leyendas de Cuba, porque son puros cantantes instrumentistas excelentes, con una excelente interpretación. Vamos a disfrutar de ese número, el suavecito, Gildre. Vamos a disfrutarlo. Sabroso, un número sabroso, bastante interpretado por varios grupos. A través de varias orquestas, el suavecito, Gildre. Vamos a disfrutarlo y escucharlo. A ti te gusta mucho Carola. El son de altura, el son de altura, con sabrosura, bailarlo a sola. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo bailas, con tu chiquito contento, dice. Suavecito, 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 es como se nos ama. Suavecito, suavecito. El son es lo más sublime, el son es lo más sublime, para el alma divertir. El son es lo más sublime, para el alma divertir. Suavecito, 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 suavecito. Una linda sevillana le dijo a su maridito, una linda sevillana le dijo a su maridito. Yo me vuelvo loca, chiquito, como no, por la música cubana. Suavecito, 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 suavecito. Y por eso yo soy cubana, caballero, y por eso yo soy cubana, caballero, y me muero siendo cubana. No hay una linda sevillana le dijo a su maridito, suavecito, 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 suavecito. El son es lo más sublime, para el alma divertir. Suave, 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 sin tonteres Suave, 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 suave Suave, 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 suave Oye pero eso es todo, la de la bala loca Suave, 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 suave Pero este niño, el de la trombana caballero, el de la bala corta Xperia, suave, 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 suave Ahí nomás, vamos vamos어요, caballero Chai Oye cosecha labrador que a su tiempo la fruta, la fruta de amor Suave Tere, suave suavecito Tere Oye como dice suave, suave suavecito Nene Suave suavecito Nene Suave suavecito Tere Pero suave 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 Así si, así si, así si Y este es mi son cubano chico Suave Eres tan linda como una rosa Pero eres tan vanidosa Que no te puedo alcanzar Vives un mundo de fantasías Tan lleno de hipocresías No sabes lo que es amar Eres fría, caprichosa, mentirosa, superficial Ven y ponte pa' las cosas Vive la vida real Aprovecha este momento Ven y dame tu verdad Después vienen los lamentos Y te arrepentirás Usas una agradable fragancia Mezclada con tu arrogancia Que no te puedo alcanzar Que no te puedo alcanzar Piensa que tú eres como una diosa Te crees la más hermosa No sabes lo que es amar Eres fría, caprichosa, mentirosa, superficial Ven y ponte pa' las cosas Ven y ponte pa' las cosas Vive la vida real Aprovecha este momento Ven y dame tu verdad Después vienen los lamentos Y te arrepentirás Salidosa Eres fría, caprichosa Y también mentirosa, mujer Caprichosa Oye mamita, mira Yo te digo que te pongas pa' las cosas Van y dosa Tu arrogancia te va a matar Tu arrogancia te va a matar Caprichosa Yo, yo amo Que quiero ver más mujeres Chapayán, mamá Van y dosa Oye, en la escuela de la vida Mira como yo he aprendido De ustedes mujeres Caprichosa Sé Yo no soy caprichoso Yo lo que canto es sabroso Caprichosa Escucha mi boca Rampa, mujer Caprichosa Se echa pa' allá Guaracha Mambo y guauanjó Solo al son del son Por neospartana 105.5 FM Territorio de soneros Bueno, estuvimos escuchando Van y dosa En la voz de Pedro Lugo El son del nené Bueno, él formó parte De ese grupo de jóvenes clásicos El son Que grabaron tres discos anteriormente Luego pues Él también participa Dentro del grupo De la gente de la gente de Chapotín Después del fallecimiento De Miguelito Cuní Y para formar parte Después ya A partir del año 2006 El grupo El son del nené Bueno, sabrosito Sabrosito Un tema Muy sabroso Bueno, un saludo Al doctor Arturo Rodríguez Mi brother Mi pana Que está en plena Sintonía Disfrutando del programa También Compañero de la universidad Excelente amigo Excelente persona Bueno, Arturo Saludos También Saludos a Pedro Perdón A Jesús Jesús Flores Que también ha estado En sintonía Con el programa Ya nos estamos acercando Pues A la despedida También pues Un saludo A mis hijas Caterin Y Carol Que acabaron de llegar De viaje Están disfrutando El programa En compañía De mi esposa Cati Y mi pequeña Sonerita También que está disfrutando El programa Bueno También están allá En Casa de los Viejos Saludador y Juvencia También disfrutando El programa Tenemos por ahí También Un excelente Ah bueno Me olvidaba Caramba Verdad que tenemos El segundo festival Gastronómico El pastel de Chucho Eso es este domingo El domingo 15 A partir de las 9 de la mañana Pues están invitados Todos A disfrutar Del segundo festival Gastronómico El pastel de Chucho En Playa Moreno También será amenizado Pues por la orquesta Rumba Nueva Allá estaremos Disfrutando De la música Y disfrutando De la excelente Gastronomía El primer festival Pues quedó excelente Y este segundo Pues va a superar Las expectativas Habrá bastante Gastronomía Para disfrutar De todo lo que tiene Que ver con el Chucho Bueno esto Lo organizan Los muchachos Del movimiento De la paz y la vida Maneiro Entonces bueno Felicitaciones Esa gente Que está También abocada Pues a hacer Ese tipo de eventos Donde resaltan Y plata Trancadores Atención Personalizada Por José Y Rosa Venta al mayor Y de tal Calle Velázquez Entre días Con Fajardo Frente Al antiguo Cada Bueno Hemos trabajado Para ustedes En la dirección De la emisora Nada más Y nada menos Pues que El amigo Carlos Mier Hoffman En los controles Técnicos La maracuchita Del son Que le pone El swing El sabor Y la sazón Childre Carrillo Y en la producción Y locución De su programa Su amigo Jorge Palacios Nos vemos mañana En la misma frecuencia Y Me piro de farra Con el Pitcon de Rodríguez ¡Gracias!